Hey everyone, I'm happy to see you here and I hope that you are doing great Espero que estén muy bien y bienvenidos a la clase de este video In this video we're going to talk about routines in English Vamos a hablar sobre cómo expresar nuestra rutina en inglés Tal como hablar de descripciones, hablar de nuestra rutina es un elemento vital en el nivel A1 Cuando digo vital es que tienes que saber hacerlo para adelante y para atrás Así que veamos los objetivos para ver qué nos espera en esta lección So our main objective is to learn how to talk about a routine El objetivo principal es aprender cómo hablar de nuestra rutina Bueno y la de otras personas también Other people's tip Cuando hablamos de la rutina de otras personas es una buena oportunidad para acabar de pulir nuestra gramática frente a lo que es la tercera persona O sea, he, she y cuando sea necesario, it In terms of language, it's going to be really simple because we use the present simple O sea, vamos a seguir usando el presente simple así que es una oportunidad para repasarlo En este y en otros videos que siguen vamos a seguir viendo el presente simple pero en distintas funciones Y su función principal es hablar de rutinas También vamos a utilizar unas preposiciones de tiempo In, on, at Ya las vimos de lugar, ahora vamos a verlas como de tiempo por primera vez Y también vamos a incluir unos verbos que son útiles para hablar de nuestra rutina Despertarse, levantarse, and so on So what's your homework? Cuando termines este video lo ideal es que describas tu rutina Puedes hacerlo de manera oral o escrita Or both Ambas Recuerda que si la vas a hacer de manera oral puedes grabarte Lo mismo con la rutina de un amigo o un familiar Describir la rutina de un amigo o un familiar es una buena idea en este caso Vamos a empezar con in, on, at Mi recomendación personal es no hacer esto O sea, este tipo de cosas son muy útiles cuando ya llevas cierto nivel y necesitas hacer diferencias Pero si haces esto con este tipo de imágenes puede ser a veces contraproducente Son muy buenas para repasar Pero esas infografías tienden a tener mucha información a la vez Y como recursos son geniales Pero a veces nos muestran la parte general y no las excepciones Vamos a ver los usos específicos para hablar de nuestras rutinas Y una que otra excepción de una vez So in, on, at Vamos a empezar con in In por lo general es para lo más grande Entonces si vamos a decir en un mes o en un año va a ser In June In 1999 In 2020 In 2020 Pero cuando hablamos de rutinas Su uso más común es para los tres momentos del día Bueno, técnicamente cuatro, pero ahorita voy allá En la mañana In the morning En la tarde In the afternoon Y por último En la noche In the evening Dos recomendaciones de pronunciación Con la palabra afternoon Esa F se marca Y tengan cuidado de no pronunciarlo con una S Porque suena afternoon Y suena feo La segunda recomendación es la palabra evening Son dos sílabas If Ning Si estás diciendo evening Hay algo que debes trabajar ahí Volviendo a la palabra evening También esa es la noche que es relativamente joven Así que entre No sé Apenas se oscurece Y cerca de las 8 o 9 de la noche Porque ahí para adelante Podríamos decir night Pero resulta que no está tan bien decir In the night A menos de que seas un poeta Así que viene nuestra primera excepción Cuando tenemos dos momentos específicos del día Vamos a decir at En la noche Ya después de las 9 de la noche Y ya es horita de acostarse At night Y al mediodía At noon Creo que esto no aparece en la infografía Entonces si tú dices I go to class In the evening Vamos a suponer que la clase es entre 6 y 9 I go to class at night Eso significa que estás en una escuela Donde tienen clases hasta muy tarde Muy, muy tarde Seguimos con on Por lo general On lo utilizamos para hablar de los días de la semana Bueno, en este tiempo es para los días de la semana Así que siempre que vayas a decir el lunes El martes El miércoles Va a ser on Al contrario del español No vamos a decir el lunes Así que decir on the Monday Suena raro y feo y mal Y recuerden In Monday suena inmundo Try not to do it Y volvemos a at At va a ser para hablar de las horas Así que a las 5 de la mañana O a las 5 de la tarde Va a ser At 5 AM At 5 PM Pero Quieren algo loco La hora militar La hora militar Suena chistoso Porque vamos a decir El número que está ahí Y la palabra 100 O sea las 17 cientos At 1700 hours Hay otras cositas que explicar De la hora militar Pero eso es mejor hacerlo en otro video Yo sit can get pretty crazy Si vas a decir Llegó a casa A las 5 de la tarde I get home At 5 PM Por lo general Cuando hablamos de preposiciones de tiempo Vamos a utilizarlas En el último lugar de la oración Si las usamos de primero Vamos a separarlas Del resto de la oración Con una coma Y no es que se pueda con todas Pero ahorita en el ejemplo de rutina Vamos a ver como lo organizamos Unos verbos útiles Para describir tu rutina Bueno el más básico Es despertarse Wake up O levantarse Get up No, no son lo mismo I wake up at 6 AM But I get up at 7 Me despierto a las 6 Pero me levanto a las 7 Use whichever you prefer Tenemos go Y go muchas veces Va a ir acompañado de to Ir hacia un lado Entonces ir al colegio Go to school Ir al trabajo Go to work Ir a la universidad Go to the university Y si tu conduces Bueno Drive to Para que le des un poquito Variar al go Otros verbos que son De nuestra rutina Podrían ser Cook Cocinar Make Hacer Work Que es el verbo trabajar Y study Que es el verbo estudiar Dos tipsitos El primero Make No es lo mismo que do No son sinónimos Make Es hacer De crear Por eso es que puedes Reemplazar cook Con make Porque estás creando Un platillo O sea Cocinar El segundo tipsito Es de pronunciación Study Empieza con la S O sea El primer sonido es S Ten cuidado Porque tenemos la tendencia A decir Study ¿Por qué? Porque en el español es así So keep that in mind Tenemos eat Que es comer Sin embargo Si vas a decir Almorzar Cenar O desayunar Es mejor hacerlo con have Eat Es la acción de comer Y por ahí han dicho que Eat lunch No está mal Y pues te van a entender Pero es más natural decir Have lunch Para almorzar Sí bueno Almorzar no existe en una sola palabra Como tal Toca decir las dos Have lunch Para cenar Have dinner Y para desayunar Have breakfast Esto podrían ser acciones Que haces en tu tiempo libre Y puedes meter en tu rutina Tenemos practicar Que es practice Es posible que practice Lo veas deletreado con la S Y es porque en inglés británico Muchas veces los verbos Se deletrean con la S Y en inglés americano Con la C I know I prefer American English Read Que es leer Play Que es jugar O tocar un instrumento Watch Para ver Televisión o películas Con Netflix Y do exercise Hacer ejercicio Ok Si make es hacer Para crear Do es hacer De un conjunto de acciones O sea muchas acciones juntas Así que ¿Cuántas acciones haces Cuando haces ejercicio? Pues corres Te inclinas Levantas peso Sudas Those are many actions Así que Yep That's why we say Do exercise O para lavar la ropa Decimos Do the laundry Que también podemos Meter en la rutina Y hay otra cosita Por ahí Que es cuando ya Terminamos el día Una de mis acciones Favoritas es Go to bed Irse a la cama Podemos cambiar Go to bed Por go to sleep Aunque sleep Es su propio verbo Que es dormir Brush Que es cepillar Pueden usarlo Para los dientes O para el cabello Sino que ahí En ese asterisco Va el posesivo De quien estamos hablando Entonces se va a decir Cepillar mis dientes Brush my teeth Si yo fuera A cepillar el cabello De alguien Y no es que yo Cepillo tu cabello I brush your hair Cepillar el cabello De mi hija Sería Brush my daughter's hair Aunque por lo general Los que tenemos cabello corto No decimos brush O sea Decimos comb Que es peinarse Con una peinilla Que peinilla También se dice comb I know Weird Y con estos verbos Tenemos suficiente vocabulario Para organizar nuestra rutina Si vas a incluir Algún verbo Que no esté en la lista Please mention it In the comments Y si quieren terminar Esto con broche de oro Podemos agregarle Unos adverbios De secuencia Para decir Después de eso Y después Y después Y después Bueno Después decimos Después y más tarde En inglés tenemos After that O simplemente after Para decir después Next Que para decir Después Later Para decir Más tarde Y then Para decir Entonces Slash También más tarde Slash También después Con estos Ya tienes suficientes conectores Para escribir Una muy buena rutina Recuerda la estructura Que vimos en el video anterior Por lo general Empezamos con el sujeto Después la acción Y después el complemento ¿Cuál va a ser el complemento De nuestra rutina? Casi siempre van a ser O los lugares Donde hacemos las cosas O la hora O el momento Que la hicimos Así que me despierto Las 7 de la mañana Es I wake up at 7 o'clock In the morning Acá es donde podemos Hilar una palabra con otra Con los conectores Que vimos hace un momento I wake up at 7 o'clock In the morning Then I wash my face And brush my teeth Y después Me lavo la cara Y cepillo mis dientes Es posible mencionar Una acción Que va encima de otra De esta manera Solamente la conectan Con and Y como son acciones Relativamente relacionadas No hay necesidad De separarlas En otra oración Ahora Si empiezas Con la expresión De tiempo Lo mejor es Separarla Con una coma Como mencioné anteriormente At night I usually watch some TV And chat with my friends Ahora lo más seguro Es que estos ejemplos Te van a servir Pero tú quisieras ver Un ejemplo De cómo queda la rutina En inglés Yo sé, yo sé, yo sé No se asusten Es mucho texto Pero en esto Vamos a mostrar Cómo queda una rutina Bien descrita I wake up at 7 o'clock In the morning Then I wash my face And brush my teeth After that I do some exercise Then I get ready Next I have breakfast I work from home So I don't have to take the bus I work some hours In the morning After that I often cook my lunch And feed my pets I read or record Before my afternoon And evening classes At night I usually watch some TV And chat with my friends And then I go to sleep Y esto es Me voy a dormir Por lo general Mencionamos Una, dos, tres cosas Y separamos Con un punto seguido No siempre es necesario Después del punto seguido Utilizar una expresión De estas Pero ayuda muchísimo Le da más variedad A tu párrafo Sí, yo sé que es mejor decir Me ducho Me visto Todo eso Pero simplemente Puedo decir I get ready Me alisto Esto no es tan buena idea Porque repetí el mismo conector Así que tengan en cuenta Que esto no debería pasar Ahora yo les mostré Algunas expresiones de tiempo Pero no está mal Practicar lo que es before Que significa antes Bueno Ya estamos utilizando after Que significa después Tenemos lo que es On weekends Es más común En American English En el inglés británico Se dice At the weekend Eviten decir In the weekend Porque eso está mal Y bueno Este es el verbo Hibernar Hibernar Un verbito extra Para quienes lo quieran utilizar I know I'm exaggerating Y así es como describes tu rutina It's quite easy Once you get the hang of it Ya es bastante fácil Cuando lo coges en práctica Mi recomendación Trata de escribir tu rutina Utilizando los tres momentos del día Y trata de hacerla Entre unas cinco o seis oraciones Es una buena oportunidad Para aprender a crear párrafos O discursos coherentes en inglés Pausa entre cada momento Porque si empiezas a hablar De corrido todo Lo más seguro Es que no vas a marcar Las pausas Y vas a sonar Como alguien que habla Como el demonio de Tasmania Así que hazlo con calma Pero también les dije Que tienen que hacerlo Con tercera persona ¿Cómo quedaría una rutina En tercera persona? So I'm gonna show you This example Yo sé Yo sé Yo sé Mucho texto Pero es que así de largas Deberían ser las rutinas Que describimos ¿Qué debemos tener en cuenta? Como estamos hablando En tercera persona Recuerda que se conjugan Los verbos Así que les agregamos esta S Cuando veas verbos Que son en dos partes El que se conjuga Es el que va en primer lugar Si no vas a meterle la S a up También recuerda Que si vamos a utilizar el negativo Vamos a utilizar doesn't De resto es todo lo mismo Pero en caso que necesites Repasar la gramática Go to class 21 O algunos de los videos Donde ya hablé de presente simple Pero ahí tenía un perrito ¿Cómo queda esto entonces? Camilo gets up at 8 o'clock He takes a quick shower And then dresses up quickly He doesn't have breakfast Because he's always late He takes the bus Around 9 He works from 10 a.m. To 4 p.m. In the afternoon He has yoga class Near his office He goes home And watches Netflix Until he doces off At the weekends He goes to parties And tries to drag me in He does exercise On Sunday morning And then goes back to sleep Yo sé lo que están pensando Camilo tiene una vida Más divertida que la mía And it's true Y es verdad Como podrán notar Le metí unas cositas extra A esta descripción Si van a decir Que una acción La hacen rápidamente Van a decir Quickly Pero este quickly Está escribiendo a Vestirse Cuando describan acciones Asegúrense de utilizar Este tipo de palabras Ahora Siempre que sabemos La hora precisa Decimos At At nine Pero a veces La hora no es precisa Podemos decir Around Otra opción Es decir About Hacia las nueve Alrededor de las nueve A veces queremos decir Que trabajamos Desde una hora Hasta otra Ahí es cuando vamos a utilizar From Para desde Y to Para hasta Así que desde las diez Hasta las cuatro From ten a.m. To four p.m. Home La verdad No necesita conectores Go home Es ya ir a casa No necesitas decir Go to the home De hecho eso está mal Si fueras a decir House Sí Pero es preferible decir Go home Acá tenemos otra expresión Para decir Quedarse dormido Y es Dose off Dose off es quedarse dormido Nothing weird Acá para decir At the weekend Bueno no puedo hacer Un acento británico Porque parezco Un gringo burlándose Un británico Así que no puedo hacerlo Pero at the weekend Para que vean que es Técnicamente lo mismo So keep it in mind If you are learning British English Y Tries to Van a ver que muchos Veros van a necesitar El tú para conectarse Intenta arrastrarme Tries to drag me in Intenta llevarme con él O intenta arrastrarme Utilizar este tipo de expresiones Puede darle más variedad A la forma en que tú Describes la rutina Puedes utilizarlos Con la tuya O con la de tu familiar O amigo ¿Por qué es importante Saber describir la rutina? Porque es un elemento Muy bueno Para decir Cómo tienes organizada tu vida Para comentar A los demás sobre ti Incluso para sacar excusas Cuando no puedas O puedas hacer algo Te vas a decir No puedo Tengo clase a las 5 I can't I have class at 5pm Ese es el uso general Que le damos A esta descripción De la rutina Y por eso este ejercicio Es tan importante Y como siempre Me despido con dos expresiones Para que las vayan utilizando The present simple Is a walk in the park Una caminata por el parque Esa expresión ¿Qué quiere decir? Que es algo Relativamente fácil Ya vas a ver Que con algo de práctica The present simple Is a walk in the park Y por último Hit the books Hit the books Es no golpear a los libros Bueno Que hay veces gente Que quisiera golpear a los libros Hit the books Es una forma de decir Ponerse a estudiar So If you have Any problems I think it's a good idea To hit the books Or watch this video In case you need more help And that's it For this class Remember that The best way To help the channel Is to like Share And subscribe Recuerden que la mejor manera De ayudarle al canal Es darle me gusta Compartir Y algo que también Ayuda mucho Es comentar Así que si tienen Alguna pregunta Dejen su pregunta En los comentarios Ayuda muchísimo A la visibilidad del canal Aparte que me gusta Contestar los comentarios Bueno That's it Cuéntame cómo te va Tell me how it goes Bye bye See you later See you later